Hola, bienvenidos al sorteo 6879, estamos en el Samán de la Suerte, para hoy domingo 5 de junio nos acompañan los delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca en Funcionamiento de la Paloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efecte a nivel nacional, y en el departamento del Cauca en Acertemos y Juguemos, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Veamos el resultado de el Samán de la Suerte, hoy gana el número 1, 0, 8, 8, el resultado lo verificamos juntos, gana el número 1, 0, 8, 8, 10, 88 es el número ganador, delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, recuerden, si quiere ganar, ganar de verdad, juegue el Samán de la Suerte.